Tenemos en línea a alguien que conocí ayer. Historias de la Argentina de estos tiempos, ¿no? De esta Argentina difícil, donde la justicia es lenta, es complicada. Ayer le conocí a Guadalupe, que es la mamá de Sofía. El 28 de marzo, esta chica de 21 años, estuvo al borde de la muerte. Ahora sabemos la verdad. ¿Por qué sabemos la verdad? Sabemos la verdad porque, gracias a Dios y por un milagro, que seguramente vamos a denunciar un poquito más en este programa, porque lo estamos dejando medio de soslayo y para mí es una historia tan hermosa. ¿Por qué sabemos la verdad? Porque Sofía, gracias a Dios, se está recuperando muy bien. Se está recuperando muy bien. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una discusión en su departamento, en un quinto piso, y el exnovio la tiró por la ventana. Por Dios. Así como te lo estoy contando. Y encima, esta chica se quiso agarrar de los cables y este guacho ni siquiera... Porque en ese momento quizás, no sé, te viene un mínimo de conciencia y agarrarla y ayudarla a entrar nuevamente. No, no, la dejó caer. La miró y la dejó caer, por Dios. No, solamente la dejó caer, sino que la dejó ahí tirada. Estiró los tiempos para no llamar a una ambulancia. Una situación espantosa, realmente espantosa. Ayer la conocí a Guadalupe, a su mamá, que es una leona, que no le creyó desde el minuto cero a Tepipo, no le creyó nunca. Y vivió... Imaginate tener a tu hija en terapia intensiva. Bueno, ahora que ya han pasado algunas horas y está un poco más tranquila porque ayer, pobre Guada, estaba muy nerviosa porque estábamos todos ahí con los medios y la estábamos volviendo loca en su casa. Nos atendió a todos de una manera hermosa, pero pobrecita desentendible que de pronto aparece todo el circo de la tele y te enloquece. Hola, Guada, ¿cómo va? Les agradezco un montón haberse acercado ayer y habernos ayudado. Te comento que gracias a ese movimiento también se impulsó un poquitito más la causa y ahora estamos con otra calificación. ¿Cómo está ahora la calificación? Contame, contame, desmenuzame eso. Como un femicidio, como lo que es. Así tenemos lo que es. Vamos teniendo resultados en lo que realmente fue. Que no fue un femicidio, que es un femicidio. Claro, porque ahora este tipo sí se va a comer la que se tiene que comer, en materia judicial. Exacto, que es lo que está diciendo, ni más ni menos, lo que corresponde. Lo que corresponde, ni más ni menos que lo que corresponde. Ahora, vos fijate que si hubiera conseguido su objetivo de matarla, quizás estaba libre. Qué espanto, cómo te pone loco eso. No, por ahí lo hubiéramos podido corroborar porque, como se había pedido, yo cuando cae Sofía pido una intervención de la parte de Ganes del hospital. Y viajé en un estudio, fotos, informes y demás, y notan que ella tenía unos de defensa y de ataque. En definitiva, con ese tiempo podíamos hacer algo, pero no era lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. Vos sabés que hay gente que sale y se demostró que mató a la mujer y todo. Y tal, igual. Entonces, con la declaración de Sofía y demás, ya era otro cantar. Guadrupe, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? Te saluda. Vos sabés que, te escucho, a mí me gustaría que me cuentes muy brevemente, porque hay un milagro, digo yo, en el medio, que tiene que ver con la caída de Sofía y que un techo de chapa que amortiguó justamente esa caída, permite, o evitó que el impacto fuera, bueno, mortal, y permite de alguna manera que esto llegue a buen término con esto que vos nos comentás hoy, que definitivamente la causa está planteada como femicidio. Digamos, ese milagro y esa posibilidad, o esta segunda oportunidad que tuvo Sofía, bueno, pasa a ser importantísima. Sí, es una segunda oportunidad del día, claramente, porque estaban esas leas con signos vitales nulos en el hospital. Y las salvaron en ese hospital. Quiero decir que, gracias a Dios, cayó en San Martín, que tiene una terapia intensiva invaluable. En toda la paratología, los médicos son espectaculares, los enfermeros son todos capacitados para el tema. Estuvo súper atendida en ese hospital. Así que, gracias a eso, se salvó la vida de mi hija, y gracias a los del departamento que llamaron a la ambulancia. Exacto. Porque este tipo se fue diciendo que iba a buscar una ambulancia, ¿no? Sí. Exacto. Si no llamaban a la ambulancia, por minuto, no llegaba, casi logra ser cometido. No llegaba al hospital. Vos me decías ayer... ¿Esperaban quién iba a buscar la ambulancia en taxi? No llegaba al hospital mi hija. Claro, por supuesto. Querías tirar los tiempos para que Sofía muriera. Es espantoso, es terrible, pero es lo que pasó, sin lugar a dudas. Y vos me decías, yo quiero justicia, ¿no? Solo por Sofía, ¿no? Porque evidentemente necesitamos que haya antecedentes para decir basta a toda esta locura. Sí, sí, por favor, por favor, no le puede volver a pasar esto a ninguna chica más, por favor, por favor. No puede seguir pasando esto, no pueden seguir siendo los tiempos tan lentos, no puede seguir siendo tan desastroso el manejo de este tipo de causas desde el principio de darse en una comisaría que no están preparados para este tipo de homicidios. Los femicidios se tienen que tratar aparte, tiene que haber una comunicación entre fiscalía y el hospital directa, no tener que hacer un oficio el juez este, el otro, para poder llegar al informe este que, bueno, denota todo lo que veníamos declarando. No tiene que pasar un mes para que la fiscalía tenga esto. ¿Qué te dice tu abogado, tu letrado? Porque ahora, claro, cambia la caráctula, queda femicidio como corresponde, ¿hasta dónde se puede llegar? Y ahora ya cambia la pena. En vez de 12 años puede llegar 22 por lo menos, ya cambia, cambia todo. Claro, y a eso hay que apuntar. Y ojalá que la justicia... Y ojalá que le den más de 22, porque hay agravantes, hay muchos agravantes, hay una negociación terrible en la mira. Hay abandono, hay todo. Hay, claro, exacto. Él había dicho que estaba, que la relación ya no era efectiva, que no estaban saliendo y que ella estaba depresiva y que por eso se arrojó, ¿no? Sí, sí. Por eso la tiró con la ventana. Hay una persona que, claro. Igual será raro cuando uno oye una discusión de una pareja y la mujer termina cayendo de un quinto piso. Eso ya te denota un montón de cosas sin necesidad de ir al departamento, de haber visto la sangre que vi, de haber visto cómo corrió los muebles, de cómo le fue a avisar a la vecina en vez de bajar a verla a ella, de cómo cuando baja se va y se toma un taxi, cómo cuando vuelve le mienta a la policía y le dice, yo recién llego. Y lo corrigen los del edificio y le dicen, ¿cómo? No, bueno, bueno, estaba con ella, con la chica que estaba al lado de Sofía. Y la chica lo mira y le dice, yo no estaba con vos, ¿qué estás diciendo? Pero vos fijate, en parte del machismo ridículo que vivimos, hay algunos tipos que creen, ¿no? Que si, que pueden llegar a argumentar que si se rompe una relación, una chica de 21 años va a estar tan desesperada que ahí mismo adelante de él se va a suicidar tirándose por el balcón. Como si uno fuera, como si el tipo fuera el centro del universo, ¿entendés? Es un delirio. Es un delirio. Dios me libre. Guada, yo quiero un segundito desmenuzar un poquito más otro costado, que ayer nos quedamos chateando después de la nota y demás, porque pasó algo que para mí es tan maravilloso. Yo elijo creer siempre, ¿viste? En la vida, elijo creer. Y ayer me contabas esta historia de una monjita que en el medio de tu desesperación y que los médicos decían que Sofía no salía adelante, pasó algo, ¿no? Y yo quiero que me lo cuentes de nuevo, ¿puede ser? Sí, te comento que la acaban de encontrar uno de los miedos a la monjita. Nosotros teníamos miedo que no exista porque había ido mi suegra y no... Mi ex suegra, perdón, pobre, es como mi segunda mamá igual. Y no la había encontrado y ya, como nos habían dicho en el hospital, que a veces aparecen monjas que después no existen, y a partir de la llegada de esta monja y de rezarle a esa beata que nos da y... Contale, contale a Raulo porque Raulo ya le conté por arriba y ayer no pudo... Bueno, te cuento. No sabe, contale. Estaba en el pasillo de terapia intensiva, me voy a lavar las manos, miro al pasillo, no veo nada, y cuando me voy a lavar las manos, alguien me agarra el brazo, miro en una monja, y me dice por quién estaba en el piso. Le digo por mi hija, me dice de ir a la habitación, a rezar, le digo que sí, y me dice, mirá, tengo una estampita con una reliquia del Vaticano, que es de una beata que queremos santificar y que cura, es sanadora. Sí, le digo, yo no creo nada, así que... Pero en ese momento cualquier cosa se aceptaba. Nos tragamos la telita con la abuela, le rezamos ambas a esa beata, y al rato que rezamos, Sofía, que parecía que moría, que moría, que moría, con los signos vitales, estables. Por primera vez nos dicen que estaba estable, que el pulmón había empezado a funcionar mejor, que ella estaba respirando en un 40% solamente con el respirador, y el resto lo estaba haciendo sola. Le sacaron el drenaje, al otro día le sacaron el catéter del cerebro, al otro día el neumotórax, y así Sofía fue saliendo milagrosamente de todo. Pensamos que estaba toda quebrada, que iba a haber que hacer varias intervenciones, y resultó que no, que solamente era la pelvis, bueno, la escápula, una parte de las cervicales, que las cosillas volvían a su lugar solas, cuando pensamos que estaban quebradas. Una chica... Claro, Raúl, vos... Un milagro tras otro milagro. Claro, vos creías que el milagro fue solo ese... El momento de la caída, claro. No, 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 acá hay otra cosa, mucho más allá. No, no, fue uno tras otro milagro. Es una monjita italiana que murió en 1930. Que ya es beata, o sea, ya se han certificado algunos milagros, y necesita otros milagros para llegar a la canonización, a los altares. Es maravilloso. Y vos fijate esta historia, ¿no? A mí me conmueve, mientras lo cuento se me paran los pelos. Contame, ¿pudiste hablar con la monjita ahora? Recién me acaban de llamar del canal con la monjita al lado, así que no lo podía creer. Estaba justo con la abuela acá, que hemos hecho una nota para otro canal, y atendí de casualidad, porque era videollamada, y celular desde ayer que está sonando sin parar, y cuando atiendo, la veo a la monja. Así que, nada, no lo podemos creer. Ahora quizás nos venga a ver a la tarde. A las 4 creo que la traían para acá. Que le ocurre. Y vamos a hacer también la certificación del milagro de Sofía. Claro, claro. Porque los mismos médicos nos decían, es un milagro que esta chica esté con los signos vitales estables. Pensábamos todos que se moría. No, no, es excepcional. Contame, yo sé que haces muy bien en que, bueno, Sofía, todo este lío mediático esté un poquito alejada para poder recuperarse. Pero contame cómo está. Está mejor, cada día un poquitito mejor. No, está bárbaro la orden. No lo podemos creer también, porque pensamos que todo esto mediático quizás la alterara. Y no, no. Ella está esperando que sea justicia. que recuerda mucho el momento en que él la mira y la deja caer. Así que está con mucha bronca, mucha angustia por este tema. Y lo único que diría es que, bueno, ella preferiría que exista la pena de muerte, pero acá en este país no existe. Así que vamos a pedir lo que corresponde, que es la pena Maxi. Lógico. Guada, te dejamos. Vamos a seguir, por supuesto, judicialmente este caso. Pero también quiero seguir esta historia, ¿viste? Porque a veces hay otras cosas que, como siempre digo, elijo creer. Así que capaz que hoy, como ayer, te invado tu casa, porque, a ver, para que me cuentes lo de la monja. Yo quiero, yo quiero, porque me parece que también necesitamos agarrarnos a esperanzas y a cosas lindas entre tanto dolor y sufrimiento, ¿viste? Sí, en este momento te imaginás cómo estábamos. Y te repito, yo no creí, es nada. Y ahora crees, ahora crees. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Sí, no lo puedo creer. Sí, claro. No lo puedo creer. Que mi hija te viva, está... Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Gracias, amiga, dale. Después nos seguimos. No, mil gracias a ustedes. Mil gracias a ustedes por todo, por todo lo que nos han ayudado. Abrazo, no. Un beso, un beso. Un beso, un beso. Un abrazo. Y no sabía.